Con el objetivo de reconocer la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo, hoy se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el año 1994. Según información, buscan promover la inclusión, la igualdad y el respeto hacia estas comunidades. También resaltan los desafíos actuales que enfrentan los pueblos indígenas. Según autoridades en Guatemala, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce a los pueblos maya, garífuna y xinca. Importante mencionar que el pueblo maya posee 22 comunidades lingüísticas, lo que indica que el país se habla 25 idiomas. Otro de los objetivos de conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es resaltar la importancia de preservar sus idiomas y tradiciones culturales, como también la protección de sus territorios y recursos.